Oigan, bueno, pues ahora yo quiero darle la bienvenida a alguien que quiero mucho, que es una súper profesional y que tengo que felicitar a ella y a People en Español, porque de verdad que este ha sido el año de las exclusivas de People, cerraron el año fuertísimo. Ella es mi querida Kika Rocha, bienvenida Kika. Dime, feliz año además, con mucho brillo y muchas cosas bellas para ti y para todos nosotros que estamos en este mundo luchando por seguir cumpliendo sueños y metas. Así es mi querida Kika, te veo guapísima para este primero de enero. Oye, cuéntame por favor de estas portadas que han sido extraordinarias, de verdad, felicidades a todo el equipo de People en Español. Empezamos con la portada de Rafael Amaya, esto fue una gran exclusiva. Así es, y bueno, lograr encontrarlo, mira, esto es un trabajo de equipo como dices tú. Y tú sabes que empezamos pues desde nuestro editor, el editor Armando Correa, pero también tenemos un excelente equipo de reporteros, de fotógrafos, de gente que realmente hace que todo esto que tú ves aquí, que dice uno, wow, ¿cómo consiguieron al Señor de los Cielos? Bueno, por decirle como todo el mundo lo conoce, pero mira, para él esta portada fue algo muy importante y para nosotros también porque es una historia muy humana, es una historia de un ser que de una otra forma voló muy alto, cayó muy bajo, pero nos enseña una cosa muy importante a todos nosotros en este año. El poder de los amigos, el poder de la amistad, el poder de saber pedir ayuda, Jiménez, porque la verdad es que Rafa Amaya cayó muy bajo en este tema, como él dice, el fango de las drogas, del alcohol, se hundió, dejó su carrera, dejó a su familia, pero logró, gracias a un amigo tan valioso como su compadre Roberto Tapia, rescatarse de toda esta cosa y salió de rehabilitación hace poco. Y qué bien lo dices, Kika, porque de verdad es que importante saber pedir ayuda, saber que lo necesitas, es muy importante. Ahora quiero hablar de otra portada que también fue espectacular con el expresidente Barack Obama, que bueno, pues es un líder tan importante para toda la comunidad, también latina, porque dice que nos va a ir muy bien a los latinos en la política, ¿correcto? Así es, es otro personaje que también logramos entrevistar, María Morales, logró hablar con él, hablamos de su libro, pero también de esa fe que él tiene en nosotros los hispanos, que nos sintamos importantes, que creamos la importancia de nuestra misión y de nuestra presencia, precisamente en este país, y ahora que empieza un año nuevo, una nueva temporada, pues que ojalá no dejemos todos de aportar ese granito de arena que realmente está haciendo la diferencia, es solo perseverar y seguir luchando. Entonces, mensajes positivos como estos, pues nos deben llenar también de energía para que sigamos precisamente en esa lucha de hacer la diferencia como comunidad. Estoy de acuerdo contigo. Oye, hablemos de la pareja del año, que ojalá y este 2021 haya boda, es Cristian Nodal y Belinda también una portada espectacular. Es espectacular, un fotoshooter en México, guapísimos, que estaban de, bueno, Belinda es una muñequita, pero ver a Belinda también tan bien arreglado, o sea, con esta sonrisa, con esta felicidad, porque esto es un amor verdadero, eso es lo bonito de esta historia, entonces estaremos muy pendientes de ver que suenen las campanas de bodas y poderles traer más exclusivas precisamente por estas de historias de amor, que igual nos hacen felices. Me encanta. Que se casen. Oye, que se casen, ojalá que sí, nos encantan las bodas. Oye, y pues alguien que también me gustó muchísimo ver en la portada, porque estábamos preguntándonos todos por muchos meses cuál había sido el problema de salud de Chino, y pues por fin con ustedes se abrió y confesó que fue por el COVID-19 y muchas complicaciones que tuvo esto. Así es, las complicaciones del COVID-19 que todavía no sabemos ni determinamos ni aprendemos a conocer, pero aquí está Chino, que es un sobreviviente. Otra historia muy linda porque es la fuerza del amor de su esposa, de su hijo, que lo hicieron también salir adelante con esta complicación tan dura que lo tuvo en cama durante muchísimos meses, ya se está levantando, pero ha sido una lucha también por volver a tener este movimiento, porque pues esta condición que le dio, que afecta a todo su sistema nervioso, fue algo muy duro de, digamos, de vencer y de tratar, pero aquí lo vemos con un mensaje positivo, como dice él, yo tengo un tatuaje donde está el sol, para que no se nos olvide que el sol sale todos los días para todos y que todas las cosas tienen remedio. Me encantó, de verdad que qué bonito y qué bien, lo vimos en sus redes sociales también ahorita a fines de año, muy, pues muy animado. Oye, y otra que fue espectacular, que se veía como una sirena muy sensual y a mí me recordó mucho a su madre, es Chiquis Rivera. Chiquis, además mira, nos habló, fue la primera, digamos, declaración que habló, para Chiquis ha sido un año increíble, ha pasado de todo, fue nominada al Grammy por hablar de sus éxitos, digamos, en su carrera, mira que va a pasar allí con este traje de seda, muy, muy a su madre. Y bueno, nos habló también de su separación, de todo lo que pasó este año, pues con su matrimonio, esperamos que todas estas cosas que aún estamos todos pendientes de ver cómo se van a resolver, sigan adelante, deseándole pues siempre que el amor sea el centro de su vida. Lanzó un tema, que es el tema Me Vale, inspirado pues en el grupo Manan, este súper, súper hit. Oye, Chiquis, ¿y qué esperamos de People para este 2021? Porque cerraron de una manera espectacular y tuvieron un año excelente, cuéntame un adelanto. Seguimos cocinando exclusivas, seguimos trayéndoles semana a semana, porque acuérdate que estas portadas digitales de People salen todos los viernes. Entonces esto es una tarea de no acabar, porque la idea es precisamente poder contar, poder aprovechar esa relación tan bonita y tan estrecha que tenemos de confianza con muchas celebridades. Quica, yo te tengo una idea y hoy es primero de enero, lo estoy visualizando en mi Vision World y lo voy a llegar a poner una portada de En Casa con Telemundo, ¿no? Con todos, guapísimos, con Carlitos, con Anita, contigo, la vamos a lograr, Jime. Hay que empezar a planear esta producción desde ya. Eso, mi Quica, te queremos, ya sabes que te quiero mucho, te admiro y que tengas un excelente año. Y bueno, disfruta la familia y tu excelente trabajo como siempre. Te mando besos. ¿Cómo vieron, compañeros? De verdad que People está con todo. No, a mí me gusta mucho que ellos hayan adaptado todo lo que viene siendo las portadas digitales en tiempos como estos tan importantes y que tengan la oportunidad de llegar a más gente, mi querida Ana. Sí, las animaciones, me acuerdo cuando Jessica presentó a su Matías. Yo les tengo otra idea, la boda de Cristian Nodal y Belinda, por favor. Gracias.